Allá en los pagos de Albecia está el paraje Las Cañas Lugar donde yo he nacido, donde pasé mi niñez Hoy que estoy lejos, a la distancia yo no te olvido Por eso pago querido, se canta el que chamamé Al norte de Santa Fe hay un lugar que no olvido Donde pasé mi niñez, recuerdos que van conmigo Allá en su monte florido, donde canta el cardena Las calandias y jilguero, también canta algún chorza Hubo paraje Las Cañas, pago que no olvidaré A ese lugar tan florido, quisiera volverlo a ver Con mi guitarra cantora y con dulce abaniel Voy recorriendo camino, cantando este chamamé Para todo el paraje Las Cañas mis amigos, así le cantamos Para mi clima, Marcela Gorondón, un abrazo Llámame Isapuca, así se suele escuchar Acorde una verdulera y una guaina pa' bailar A mi pago que no olvido, así le quiero cantar Jamás te podré olvidar, los recuerdos van conmigo Hubo paraje Las Cañas, pago que no olvidaré A ese lugar tan florido, quisiera volverlo a ver Con mi guitarra cantora y con dulce abaniel Voy recorriendo camino, cantando este chamamé Muy bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video